Bienvenidos al programa Número 74, titulado Philip K. Dike, el gnóstico en la Matrix. El gnosticismo es un nombre común aplicado a numerosas sectas cristianas que hicieron hincapié en la necesidad de recibir Gnosis, conocimiento divino de la verdadera realidad, con el fin de alcanzar la redención, si bien se consideraban cristianos que se distinguían tanto de los católicos como de los judíos en cuanto a la creencia de que el mundo era una creación imperfecta de un demiurgo despótico que había usurpado la posición del Dios verdadero. A través de la ayuda de un Cristo redentor y de su esposa Sofía, o sabiduría, los gnósticos esperaban regresar después de la muerte a la más alta esfera del Pleroma, para unirse con el verdadero Dios desconocido. Philip K. Dike fue un gnóstico, un gnóstico de tradición antigua. Además, un escritor de novelas de ciencia ficción que alcanzó la fama, sobre todo cuando éstas fueron llevadas al cine. Pero su lado desconocido era que tenía visiones durante el sueño o durante la toma de analgésicos fuertes o drogas psicotrópicas. Estas visiones cada vez eran más reales y en ciertas ocasiones se confirmaban rápidamente o en su defecto lograba entenderlas a nivel racional. Dike comenzó a tener una doble vida, una como él mismo y otra como Tomás, un cristiano perseguido por los romanos en el siglo I d.C., aunque otras veces decía que era una realidad divina de algún tipo, llamando la cebra, Dios y sobre todo Valis. Todo esto le llevó a investigar en la obra gnóstica de Carl Jung, donde empezó a entender que los fundamentos inconscientes y mitológicos de la experiencia consciente estaban relacionados con las experiencias místicas, basadas en una realidad subyacente, por lo que se centró en comprender los arquetipos del inconsciente colectivo, las proyecciones y alucinaciones colectivas, así como la sincronicidad y la teoría de la personalidad. Los escritos de Jung le ayudaron a entender que no padecía una crisis psicótica ni una enfermedad mental, aunque en ciertas ocasiones dijo que se sentía paranoico porque tenía que luchar por comprender mejor lo que le estaba ocurriendo, cuestionando su propia cordura y su percepción de la realidad. Por ello, expurgó tantos pensamientos como pudo en un diario llamado La exégesis, donde se observa la influencia mística y teológica de Jung. En dicho escrito, Philip C. Dike revela los diez principios fundamentales de su revelación gnóstica. Es decir, para los gnósticos del siglo II, la revelación era individual, intransferible y secreta, porque el conocimiento solo redime a nivel particular. Volviendo a esos diez principios fundamentales de su revelación, el primer punto dice, El creador de este mundo está demente. 2. El mundo no es lo que parece. Con el fin de ocultar el mal en ella, hay un velo ilusorio que oculta a la deidad desquiciada. De eso hablaremos más adelante, porque ese velo ilusorio es la Matrix. 3. Hay un reino de Dios y todos nuestros esfuerzos deben ser dirigidos a volver allí, para traerlo aquí. 4. Nuestras vidas reales se extienden miles de años atrás, recordar que nuestro origen está en las estrellas. 5. Cada uno de nosotros tiene una contraparte divina, no caída, que puede conectar sutilmente para despertarnos. 6. Esta otra personalidad es el auténtico ser de vigilia, al que tenemos ahora está dormido y es un ser inferior. 6. En efecto, estamos dormidos y a las manos de un mago peligroso disfrazado de buen Dios, el Dios creador desquiciado. 7. La desolación, el mal y el dolor se han asentado en este mundo, que es una prisión determinista controlada por el creador demente, que nos mantiene divididos, separados de la verdadera realidad y dormidos en el engaño. 6. Hay que pasar del mundo carcelario, delirante, al reino de paz. Si el verdadero bien es otorgado por Dios, entonces te permitirá ver la realidad a través de sus ojos. 7. Cristo dio, en lugar de recibir la revelación, el enseñó a sus seguidores a entrar en el reino en vida, donde otras religiones del misterio sólo ofrecen anamnesis, es decir, el conocimiento de la misma en el otro tiempo y en el otro reino, pero no aquí. Él vino aquí como un organismo vivo del buen Dios, del Logos. 8. La iglesia cristiana secreta continúa, siempre bajo tierra. A través de la participación en ella, sus miembros reciben amplios poderes mágicos. 9. La división en dos veces, el bien y el mal, y en dos reinos, el bien y el mal. Será abrupta y terminará con la victoria del bien. Esto sólo sucederá cuando el reino invisible, que está separado, se vuelva visible, pero la fecha no la podemos saber. 10. Durante este periodo de tiempo en el que estamos, no habrá neutralidad, por lo que los humanos elegirán ser leales al demente de miurgo, de este mundo, o al Dios de la unidad, al quien conocemos por medio de Cristo. Conocer estos principios gnósticos da a entender que hay una lucha espiritual por el alma de cada persona dentro de este mundo. Es interesante todo lo que nos menciona sobre el gnosticismo y sobre sus experiencias. Pero en 1977, en una conferencia realizada en París, y ante la mirada atónita de la gente presente en esa sala, la cual venía a escuchar una serie de una conferencia sobre literatura, pero no se esperaba una revelación de tal magnitud. Y en 1977, pues imagínense, es un momento demasiado precoz para ello. En esa conferencia, Dick describe, antes que Baudrillard, el francés que hablaba de la simulación, o de los mundos simulacros, o mundos hechizos, o del contrabando virtual, mucho antes que él, Dick habla de ello. Dick hace referencia a una chica de pelo negro, que apareció en sus novelas y le tocaba la puerta al protagonista para revelar lo que, lo siguiente, que el mundo era una ilusión. Y esa chica, en realidad, se le presentó al propio Dick. Dick tocó su puerta y lo colocó en un viaje al interior de la gran mente. La gran mente que es la creadora de este mundo o esta realidad holográfica, que se conoce como maya para los hindúes y como Matrix inocente. De hecho, o precisamente, en la película Matrix, llega una chica y toca la puerta de Neo y ella lleva un tatuaje con el conejo. Y, obviamente, representa también el uso de la mescalina. Ella lo lleva hacia la discoteca, junto a su novio, para que conozca a Trinity. Para que él descubra y confirme que la realidad es una ilusión. En esa conferencia, dice Dick, vivimos en una realidad programada computacionalmente y la única pista que tenemos es cuando una variable es cambiada y una alteración en nuestra realidad ocurre. Esto es lo que se define como déjà vu, una reprogramación. Y también aparece en la película Matrix. También cabe decir que el concepto Matrix no es una metáfora hiperbólica de esta realidad, sino es algo bastante real. Eso, entre comillas. O sea, es una ilusión bastante real. Y es propio del diseño de un demiurgo, como sostiene el gnosticismo, y que Dick lo plantea en la novela Valis, con la variable de una entidad cibernética procedente del sistema estelar de Siri, que proyecta holográficamente nuestra realidad. O ya sea la misma naturaleza cuántica la materia, el fantasma en la máquina, el electrón espectral, cuya función de onda es determinada por la conciencia que lo observa, que lo crea. Dentro de esto, cabe recordar que el gran arquitecto, el dios perro, es, dentro de la masonería, el Sirio, la estrella solar Sirio. El problema es que todo esto puede sonar muy descabellado. Darse cuenta de la existencia de esta matriz es muy difícil, casi imposible, ya que vivimos en ella y la complejidad de percibirla es muy alta, muy difícil. Castañeda escribió El misterio no es lo que percibimos. El misterio es lo que nos hace percibir. Y lo que nos hace percibir sería ese dios de mente del cual habla cada de esa gran mente que hablaban los antiguos que tenía la capacidad de crear una realidad virtual, holográfica, a partir de la materia. Parece una contradicción, pero esto es lo que decían los antiguos y lo que los contemporáneos aprendieron de los antiguos. Buenas noches.